Verdades Amargas Es imposible que el miedo entienda lo que es valor Tampoco el odio al amor por diferencia de credo Vivir solo representa medrar del entorno propio Luego sufrir el tormento Que para eso hemos venido a comer y ser comidos Ni haciendo de argucia acopio Se escaparán de esta ley Aunque tengan amor propio Porque en esta vida inmunda El que nació Paraguay En los cachos y a la fuerza le enredarán la coyunda Quien en púrpura nació vino Ancina preparado por una fuerza mayor El que mi cuna tuvió Será siempre confinado A ser el tambor mayor Y será siempre apaleado El que nació Patamal Dice un dicho muy fatal En la cuna lo envolvieron con hoja de platanar Cuando creció el carcamal Solo llegó el muy cerote A ser pobre guajolote Patazón del comensal El caballero pudiente es general en campiña Le seguirán las gavías de pobre seguramente Y creyendo en un ruidía Lo harán caudillo y señor Para luego darse cuenta Que el tal verdaderamente Era un cañán de lo peor Lo mismo pasa a las naciones Donde se forman partidos de derechas y de izquierda Porque las meras razones que tienen esos bandidos Es aprovechar las medras Donde pierden sus doblones Hambrientos y pobretones Que ni un pana de alcanzar Eso sí se los aseguro Así mismo aconteció Al cabroncito del paisa Que aún siendo soldado raso Recibió el voto y la baisa De los ladrillos más fieros Y gobernó hasta los lenderos De las sucias limonadas También se creyó un ruidío Y le pebieron toditos Hasta las mismas ladillas Que le andaban por el pito Siempre fue verdad Que el paisa Aunque era algo fornido No le daba mucha raiza El asunto de la muerte Mas por José Es bien sabido Que más que a tristes calacas Fue su pobreza tan fuerte Que lo dejó entelerido Vivió tanto en la ladera Bajo casa de cartón Fue lo que lo hizo un cabrón Y un borracho empedernido ¿Por qué lo sabe José? Para el que no sepa le digo Que usaron el mismo ombligo Facundo el de más seso Y el tigracho de Concuá Que para decir la verdad Más que tigre Era un sabueso Muy conocido y querido Por el pueblo de Salamá Fue bautizado en Granados Por algunos sacerdotes Y después por los mormones A sus siguientes pobrados Al sufrir tremendos trotes Solo creyó en los legados Que del Cristo recibió Y se resumen en dos Amarás a tu enemigo Igual que te amas a vos Las religiones se hicieron Disque para salvar al hombre Y así muchas florecieron ¿Salvarlo de qué? Pregunto Si para redimir Renombre de santos se necesita Ellos tienen su iglesita Y comidas de primera Mientras el que da su ofrenda Por andar de pisto a raíz No le dan fiado en la tienda Ni una librita de maíz Y así surgió La bravaca de Facundo Y dijo un día Todo acentojado No se ha de llover la casa Donde este libro esté Dijo claro Martín Fierro Mas yo le digo a mi raza Que mi grito de José Aunque valga menos que eso Porque suena algo al canero En vez de tapar agujero Les dará para otra casa Pero eso sí No la esperen en la tierra La alcanzarán Con la misma evolución No la esperen en la tierra Ayala Yo le digo a mi Одno Los글�book Yo le digo a mi милли Cuando lo него Yo le digo a mi ¿Por el 怎么